A pensar más con Rosamaría Palacios. Vamos a hablar de paridad y de alternancia. Hay algunas personas que se oponen, hay otras personas que están a favor, pero sí hay una tendencia a decir que los hombres van a ser discriminados porque no van a poder seguir participando en política como lo han hecho hasta hoy. ¿Qué es lo que tenemos hoy en materia de participación en cuota? La cuota de mujeres en el Perú es de 30% hoy. Las cuotas las crea Alberto Fujimori, aunque usted no lo mira en la cara de los chicos. ¡Oh! ¡Sí! La cuota la inventa Alberto Fujimori. Bueno, no la inventa, la copia. Alberto Fujimori tenía este tema de las mujeres muy... Digamos, era muy sensible al tema, no me pregunten por qué. Y viajó a Beijing, a una de las cumbres de mujer en Beijing. Y fue con un grupo pluripartidario de mujeres, congresistas mujeres, y regresa con una serie de ideas, tal vez no muy positivas algunas, como la de planificación familiar, pero crea un ministerio de la mujer, pide que en las mesas directivas del Congreso estén mujeres, nombra ministras mujeres, y además establece la ley de cuotas. La ley de cuotas, me parece, la primera es en el año, para parlamentaria nacional, es el año 90, perdón, claro, se cree que para las elecciones del 2000. Es la primera vez que hay cuota de 20, empezamos con 20 o 25, no recuerdo bien, ahora nuestras invitadas nos van a hacer recordar. Pero es Alberto Fujimori el que inventa la cuota, que primero se pone en las elecciones municipales del 98, y de ahí pasan las parlamentarias nacionales, y luego se aumenta a 30%. Hoy los más feroces opositores están en el Fujimorismo, ¿no? Como si no conocieran sus raíces, la verdad, un poco extraño. Pero, en serio, la cuota la inventa Alberto Fujimori, ¿ya? Porque en efecto se establece, y eso, por alguna razón, que no es posible, creo yo, solamente la matemática no la determina, sino la intención popular, en voto preferencial, ¿no es cierto?, con listas abiertas en voto preferencial, no necesariamente se cumple que la cuota de 20 o 30% se refleje en el resultado final, porque puede ser que los electores solo elijan, o mayoritariamente elijan hombres. O podría ser que sea mucho más que la cuota, si es que los electores eligen mayoritariamente mujeres. Pero, por una cuestión, digamos, de gusto popular, en todos los congresos donde se ha aplicado cuota, la cuota ha sido muy parecida al resultado final. O sea, en el 2000, en el 2001, en el 2006, en el 2011, en el 2016, la cuota al final se parece al resultado final. Hoy día no llegamos al 30%, me parece, en el Congreso de Mujeres, pero estamos alrededor del 30%. Yo siempre he habido una correspondencia. Ahora, con una lista cerrada, donde no hay voto preferencial, donde se va a colocar a las mujeres alternadamente, el resultado se iba a hacer al 50%. Porque está cerrada la lista, no vamos a tener voto preferencial. Entonces, si viene, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, y entran los primeros, esos primeros probablemente entren, ¿no es cierto?, en la misma paridad que se está proponiendo. Ahora, puede ser que no. Todo depende de quién encabece la lista. O sea, hay circunscripciones que tienen muy, o sea, Lima es un ejemplo malo, porque son 36, pero en el resto del país, elige 5, elige 3, elige 1, como el caso de Madre de Dios, elige 7, son todos números impares, representantes. Entonces, esos representantes, las listas, cada lista, tiene que determinar quién va primero, el hombre o la mujer, y no va a ser igual en todos los partidos. Entonces, si entra el número 1, puede ser un hombre, o el número 1 en otra lista, puede ser una mujer, o puede ser un hombre en todas las listas, o puede ser una mujer en todas las listas. Entonces, no necesariamente tiene que arrojar el resultado, al final, exactamente, que el 50%. ¡Gracias!